Vamos a centrar ahora la situación en Lleida, vamos a saludar a alguien que veíamos en esa información que veíamos hace un minuto, que es el alcalde de Alcarrás, una de las localidades que tendría que estar confinada según la idea inicial de la Generalitat. Alcalde, Manuel Esquerra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estábamos esperando una reunión del gobierno de la Generalitat que empezaba a las ocho y media. No sé si tiene constancia de si ha acabado, de si hay algún tipo de decisión, de si se ha aprobado un decreto que obliga al confinamiento domiciliario. ¿Qué saben hasta ahora? Nada, sencillamente nada. Sabemos que existe esta reunión en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. No sabemos bien los temas que van a tratar. Esperamos que terminen con esta incertidumbre y que los pasos a seguir sean los más adecuados posibles para que nosotros en esta comarca podamos continuar trabajando y si hay que acometer los brotes, que sea con todos los instrumentos posibles y con todos los recursos humanos. Pero volver a fases anteriores será la ruina para muchos sectores. ¿En su localidad cómo ha sido el día de hoy? Porque claro, ayer supongo que la mayoría de habitantes de Alcarra se van a dormir con la idea de que no podían salir de casa excepto para ir a trabajar y por la mañana se han despertado con los medios de comunicación contándoles que a la una y pico de la madrugada un juez había revocado esa idea. ¿Cómo ha ido el día? Con una incertidumbre total ya nos fuimos a dormir porque ya veíamos que la cosa iría por estos derroteros. Al final, por la mañana se ha confirmado y la incertidumbre y el desconcierto de la ciudadanía ha sido total. Al final hemos terminado con negocios abiertos, otros cerrados, y nosotros hemos tomado la determinación de enviar un bando a la ciudadanía diciéndoles que quedaba suspendida la resolución judicial de ayer y que les avisaríamos cuando tengamos datos del decreto ley que nos anunciaban que sería esta tarde y al final estamos a la noche y continuamos igual. Esta es la situación en Alcarrás y en la comarca del Valle Seguirá y Lleida Ciudad. ¿Pero usted, por ejemplo, a sus vecinos qué le recomienda ahora mismo? Al final lo que tenemos que aplicar es el sentido común. La recomendación en este bando también iba encaminada en, muy importante, apelar a la responsabilidad ciudadana. Es evidente que llevamos una escalada en el degoteo. En nuestra población son casos inconexos, pequeños brotes, pero estamos en un centro neurálgico del trabajo agrícola y estamos recibiendo en nuestro centro de asistencia primaria casos de poblaciones de alrededor que eso quiere decir que estamos muy unidos, tanto en el trabajo como las decisiones que tomamos también los ayuntamientos. Pero estamos viendo que lo que necesitamos es ayuda. Lo que hay que hacer, pensamos, es unirnos, unirnos todos los gobiernos que están por encima de los ayuntamientos para que la decisión que se tome cuando salga que esté ya consensuada. Aquí quiere decir que tenemos la subdelegación del gobierno también, la delegación del gobierno de la Generalitat, la diputación de Lleida y el consejo comarcado. Eso quiere decir que si están sentados en la misma mesa y lo consensúan, cuando salgan las normas que decidan, al menos sabremos que será la definitiva. Y al final tenemos que utilizar el Estado español. Estamos en Cataluña, pero nuestros impuestos también van para la subdelegación del gobierno que la tenemos en Lleida. Tenemos que utilizar todos los recursos y seguro que si se hubiera consensuado, estaríamos hablando de unas medidas más bien adaptadas y además no habríamos tenido que nos lo hubiera tumbado ningún juez. Ustedes esta tarde, excepto al alcalde de Lleida Capital, se han comparecido ante los medios de comunicación y el resto de alcaldes afectados por esta medida. ¿Cuáles son sus propuestas? Es decir, si a usted le preguntaran, ¿qué le diría a los consejeros de Salud, al consejero de Interior, que son los que un poco tienen que coordinar esa situación ahora en Cataluña? Sí, se lo trasladamos hace más de una semana nuestras peticiones y van encaradas a todas las consejerías. Pedimos financiación, que parece ser que es lo primero que ya han anunciado, que habrá un plan de contingencia con dos millones y medio de euros para la zona. Segundo, información, información a la salud. Salud, tenemos que sentarnos cada mañana. Nosotros hemos ofrecido una mesa, una sala grande de operaciones, donde allí, comandado por ellos, donde ellos mismos utilicen nuestros recursos que hemos puesto nosotros rastreadores y mediadores para ayudar y nos distribuyamos cada mañana para intentar conseguir que los confinamientos se cumplan. Pedimos esa mesa de trabajo con codo, con codo, trabajar cada mañana. Y luego también está muy claro que se lleguen a las medidas o no se lleguen, sean más estrictas o no. Lo que hará falta para esta zona será un plan de rescate, un plan de ayuda para tirar adelante otra vez, del mismo modo que al inicio de la pandemia, el 12 de abril, se anunció para la conca de Ódena. Todavía solo es un compromiso, pero es que no solo pedimos ese compromiso. Necesitamos que todos los sectores van a quedar tocados, porque la economía ha paralizado durante dos meses y medio y ahora volvemos a paralizarla. Si se confirma, tiene que ir acompañada con este plan de ayudas para todo el territorio. Eso es básico. Luego, al Departamento de Interior ya termino. Lo que le pedimos, que también parece ser que se ha confirmado minutos antes de la convocatoria de la rueda de prensa, más policías, más policías para hacer cumplir el uso de la mascarilla, para concienciar a todo el mundo, para que nos ayuden si en algún caso hay que ir alerto. En algún caso, no siempre, porque con mediadores y hablando, normalmente conseguimos que todo el mundo atienda al confinamiento. Pero si en algún caso hace falta la presencia policial, pedimos ayuda y pedimos patrullas de mosos de escuadra. Pero obviamente, aquí lo que está claro es que la idea de cerrar la comarca, que es lo que se hizo hace más de una semana, no ha frenado la evolución del coronavirus en algunos municipios. ¿Qué medidas? O sea, ¿a qué estarían dispuestos? Dicen que no nos vuelvan a encerrar porque tiene un coste elevadísimo, sin duda alguna, como bien sabemos. Pero, ¿a qué están dispuestos? ¿A reducción de grupos? ¿A que haya menos movilidad? ¿A volver, por ejemplo, a las franjas horarias? ¿Cuáles serían para ustedes? Porque no solo es ustedes, también hay... El resto del país les está mirando un poco qué hacen ustedes. Evidentemente, tendremos que aceptar alguna de las medidas, porque si a la escala, si los contagios van en aumento, evidentemente hay que tomarlas. Pero tenemos un ejemplo muy cercano. Hace unos 15 días, aquí en la franja, que decimos aquí en Aragón, en la zona que tienen el cultivo igual que los nuestros y somos poblaciones muy cercanas, Fraga, Zaidín, hubo un brote. Y simplemente volvieron a la fase 2 y se dedicaron a hacer unos confinamientos selectivos o quirúrgicos donde había estado el brote. Hicieron un rastreo o un chequeo, un cribaje, con test a todos los trabajadores de esa central. Y sí, nos alertamos todos mucho, pero ya no han oído hablar más de esa zona y parece ser que se ha podido controlar con el control de esa zona en concreto. Una operación de confinamiento quirúrgico de la zona. Y nosotros hemos querido inventar otra cosa y hemos creado una incertidumbre que no nos lleva a ningún sitio. Pensamos que lo que hay que hacer es dejarnos de política, sentarnos en una misma mesa, trabajar unidos y seguramente que el tiempo que hemos perdido hoy, 24 horas, con estas, que si la resolución judicial, que si la jueza lo tumba, lo que tenemos que haber estado es ya trabajando y con los medios que tenemos rastreando posibles confinamientos que no se cumplen o rastreando brotes que puedan estar saliendo. Estamos perdiendo el tiempo. La burocracia de la administración habrá que hilar más fino e intentar eliminarla en buena medida. Tiene que estar controlado todo en un gobierno, pero estamos perdiendo el tiempo. Alcalde, una última pregunta. Habla usted mucho de rastrear en todos los sentidos, de rastrear que se cumpla la normativa, de rastrear que se cumplan las condiciones en las que uno puede moverse, por ejemplo, en la comarca del Seguría, pero aquí lo básico era rastrear por dónde iba el virus. Se habla mucho de que ahí ha estado el problema en la comarca del Seguría. ¿Usted comparte ese análisis? ¿Es decir, se ha hecho poco, se ha hecho mal? Sí, nos han ido llegando noticias que son muy desalentadoras, como por ejemplo que desde principios de junio había dimitido el CAP de vigilancia epidemiológica en Cataluña y que el día 8 se había rescindido el contrato con la empresa ferrovial, que es la que se dedicaba a hacer el rastreamiento telefónico, que es el primer paso para saber que las personas están en casa y explicarle de qué se trata un confinamiento a todos los ciudadanos. Y además tenía que haber las personas que hicieran el seguimiento físicamente en caso de que se veían indicios de que no estaban en casa. Creemos que esto ha sido uno de los factores, no el único, seguro que todos tenemos culpa, seguro que el relajamiento de la población en general y pensándonos que llegaba el verano y el virus no tendría vida, son factores que se han fusionado y nos ha llevado a la situación actual. Ahora hay que mirar adelante y buscar soluciones. Por eso le digo que yo creo que hemos perdido el tiempo, 24 horas, en seguir trabajando para hacer este trabajo muy minucioso, que se trata de una manera muy quirúrgica, entrar a descubrir quién está cumpliendo los confinamientos y también hacer el control o la ayuda a las empresas que hayan podido tener algún brote. Bueno, pues veremos qué pasa y esperemos por el bien de todos que no se pierdan otras 24 horas, como dice usted. Manuel Ezquerra, alcalde de Alcarrás, muchísimas gracias.